No, no es necesario que la entienda Porque nunca le ha servido una razón Al corazón, el corazón no piensa No, mi vida, para qué te esfuerzo No me tienes que explicar Siempre amaré tu libertad Por mucho que eso duela Y sí, entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé si quiera saber de ti Vivir así, seguir así Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor No entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor Te entiendo pero entiende a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima quiere salir Y por favor no me detengas Siempre encuentro la manera de seguir y de vivir Aunque ahora no la tenga Y no, mi vida no vale la pena ¿Para qué quieres llamar? Si aunque era yo, ya no va a estar Está la última cena Y sí, entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé si quiera saber de ti Vivir así, seguir así Vivir así, seguir así Vivir así, seguir así Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor Te entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una lágrima quieres salir Y una lágrima quieres salir Y una lágrima quieres salir Suelta mi mano ya por favor, entienda que me tengo que ir Si ya no siento más este amor, no tengo nada más que decir No digas nada ya por favor, te entiendo pero entiéndeme a mí Cada palabra aumenta el dolor y una lágrima quiere salir